Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de hoy Yo sé que yo hago muchos videos, o sea, cualquier hora que yo quiera Pero, bueno Por ahora voy a estar jugando loca a boca Ya está aquí, ya estamos jugando, ya estamos entrando, ya no sé Y ya no sé ni qué decir Voy a tomar un café Porque así me da, me da energía, así puedo jugar loca a boca Así no digo, hola chicas, adiós chicos, me voy Este, voy a dejar el canara Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar, bueno, bueno, bueno chicos Por fin Ahí tengo el volumen muy alto Qué rica Qué rica Espérate ya, rápido A ver, ¿qué es una nueva casa? ¿Qué es una nueva casa? Yo voy a la casa A ver qué nueva casa tenemos para bien investigar En esta casa yo la vi ¿Qué está pasando contigo? Si no la vieron O sea No le voy a preguntar ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea Si no la vieron Si no tienen loca a boca Le dije Pues Buena de la oscuridad Porque yo no se la voy a decir ¿Qué sucede? ni idea i don't know i don't know i don't know i don't know ya esta el tomate para pizza ya esta la cebolla para pizza ya esta la salsa para pizza perdon por hablar asi pero bueno no me lo senti y estan deliciosas estas galletitas me preparo el café a vos me preparo el café a vos ya tome ah la casa tuvo un desastre esta no hay café para mi no se que debe de servir me contaste a mi me pidio nada mas que porque vio que yo te estaba haciendo un cargador son de terror pero espera un poco mi hijo se le cayó una mechita pero espera un poco mi hijo no ves que estoy durmiendo te pones arriba mio tenemos que ir a tenemos que ir a comprar unos regalos ay tengo todo en la cabeza porque yo no mi padre si tu fuiste la de la si tu fuiste la de la idea vas tu si 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 vamos no que pesados bueno die ocho vamos a bueno esperense bueno chicos ya esta llegando la señora llega super tarde porque ya llegaron los regalos osea tu que ay no me toco uno aunque me agarro los dos igual porque estos dos dicen mi nombre asi que me lo llevo con petaxio permiso te quiero saber que tiene eh 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 vuélvanle le falta regresarme eluno perdona tampoco para tanto no se que es señor la 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 próxima, la próxima que vuelva y no me dé el ticket. Yo le robo todos los regalos, eh, mija. ¿Pero qué es esto? Bueno, ya por fin salimos del lugar. Bueno, 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 ya por favor. Con lo de tía Paola. Oh, me dole. Oh, chiquitas, pepe danse. Chiri, 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 chiri. Yo hago así. Pongo un chorrito de aceite. Esperan un momentito. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer mirando este video y no viendo lo que tengo aquí? VivaCut. Es una aplicación para hacer videos. Por ejemplo, yo hice uno. Miren, está re lindo. Y aún así no veré nada. Oh, ¿qué es eso? Roblox, todo rendo. Yo no tengo Roblox. Pero bueno, ya lo saben que yo juego unos varios juegos en Roblox. Pero miren este. Este está lindo, pero no tiene música. Y aún así no veré nada. Y esto es todo lo último, ya que sobra. Se llama VivaCut. Bueno, ya. Y aquí tengo Gacha Club. Descarguéselo. Se llama Gacha Club. No, Docaboca. ¿Por qué Docaboca? Más mentira. Ay, tarda mucho. La vida queda. No, no, no se queda acá. Yo decido porque decido. Decido, lo decido. Que te calles. Así se llama este juego. Este, Docaboca Cachate. Sí, mentira. Se llama Docaboca Leaf Club. Este. Ah. Gacha. No, verán. Toca. Leaf. World. Bueno, ya. Después vamos a seguir. Ahora hay que esperar 185 días para que cargue esto. Un momento. Ya, 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 por favor. Ay, 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 ya, ya. Toma, lo he hecho de ello. Bueno, mis personajes ya me están esperando de seguro porque yo los quiero mucho. Ay, gole. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué es eso? Igual. Ah, por fin. Bueno, señora. Venga, ya llegaron los regalos. ¿Cómo que los regalos ya llegaron? A ver, a ver, a ver, quiero ver, mami. Yo también. Oh, ya falto yo. Pero, ¿dónde está el padre? ¿Y el padre? Ay, se está durmiendo, pero. Señor, no se puede dormir aún. Usted. Bueno, yo me quedo aquí mirando las cosas. Ah, pero era cosa re caca. Yo pensé que era, no sé, el cuco, el mundo de la caca. Bueno, chicos, si les gustó este video, este, suscríbanse y denle like. Adiós. 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 Gracias por ver el video.